Un sistema en el que Telecaribe ha sido líder es el de entregar espacios a empresas particulares de la región para que esas empresas se encarguen por su cuenta y riesgo de explotar unos espacios. Telecaribe fue pionera en ese sistema de lo que se llama sesión de derechos de misión. Telecaribe tiene contratos con empresarios, con programadoras privadas. Y por el otro lado, Telecaribe recibe recursos del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Televisión Pública que administra sabiamente la Comisión Nacional de Televisión. Telecaribe, como la mayoría de los canales, entrega en concesión una programación y en esa programación hay otro tipo de intereses. Entonces, fíjense, se van desplazando aquella programación que llamaba la atención a los caribeños, a los costeños y vamos a encontrar también que es otra de las amenazas que tuvo Telecaribe y es que comienzan a imitarse la programación a nivel nacional. Si usted miraba un noticiero de televisión regional que había empezado con ese ímpetu regional, entonces uno ve cómo copian, cómo imitan secciones de los noticieros. Ahí va perdiendo, se va perdiendo, se va trastocando su identidad. La programación periodística de Telecaribe se diferencia fundamentalmente porque no es sino un reflejo de lo que pasa en la región y eso es fundamentalmente lo que nos interesa. La gente del Cesar, de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Córdoba, Sucre y Bolívar, le interesa lo que está pasando en su departamento, en sus municipios. Señal Memoria, imágenes y señores para la historia.